¿Qué es el Juzgado Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? de un detenido de nacionalidad peruana de 35 años de edad, sindicado como supuesto autor de robo en calle Montevideo de esta ciudad, ilícito ocurrido el pasado 7 del corriente año, en el cual dos sujetos agreden a dos mujeres mayores de edad, las golpean y atan con precintos para luego sustraer una suma importante de dinero y darse a la fuga. El arribo a la ciudad de Gualeguachú se produce alrededor de las 21 horas, el detenido es alojado en la alcaldía de la jefatura departamental, permaneciendo a disposición del magistrado interveniente.